Muy buenas a todos como saben los pocos vídeos míos son del tema quejú pero no siempre será de eso. E intentaré variar un poco el canal para que no sea repetitivo y esta nueva sesión tratará de criaturas prehistóricas. Hace millones de años existieron los monstruos en si los más conocidos son los dinosaurios en realidad hubo una enorme fauna. En estos vídeos repasaremos algunas criaturas prehistóricas tanto populares como criaturas no muy conocidas. Hoy hablaré del primer gran depredador de la tierra. El Anomalocaris. El Anomalocaris es un género de invertebrados extraños que vivieron hace aproximadamente. Vivió este monstruo hace entre 536 y 478 millones de años en el Cámbrico y el Ordovícico. Este era el carnívoro más grande de su época llegó a medir un metro de largo. Las presas favoritas eran los trilobites estos eran llevados a su boca con un tipo de tenazas. Estas también tenían la fuerza para romper el caparazón del trilobite. Una de sus mejores habilidades era su supervisión. Los datos y descubrimientos de sus fósiles indican que este depredador tenía una visión tan aguda que sería mejor que la de la mayoría de los insectos en la actualidad. Los fósiles estudiados revelan que el Anomalocaris tenía uno de los ojos compuesto más grande. Y también contenía 16.000 lentes. Esto lo hace un depredador super mortal y ninguna de sus presas se podía escapar. Este monstruo a pesar de tener esas increíbles habilidades fue opacado por monstruos más grandes y mejor dotados como los ortóconos y escorpiones gigantes. Se dice que algunos pudieron sobrevivir unos pocos al Pérmico. Pero de todas formas este terminaría por desaparecer para siempre. Y bueno eso es todo y si les gustó el vídeo no olviden dejar su like y suscribirse. Y bueno nos vemos hasta la próxima.